Bienvenidos a la unidad 1, principios de los cuidados paliativos y a la clase trayectorias de la enfermedad de integración de la atención en cuidados paliativos. Para iniciar esta sesión es importante conocer por qué es una trayectoria en cuidados paliativos importante. Usualmente nosotros conocemos que los pacientes que son diagnosticados con enfermedades avanzadas, preguntan a su profesional de la salud cuánto tiempo queda, cómo va a ser el final de la vida y no solamente ellos sino los cuidadores también. Entonces para esto es importante que nosotros conozcamos cuáles son los tipos o trayectores de la enfermedad. Si bien la enfermedad es única y el proceso de morir es único en cada persona, existen cuatro patrones en los que se puede clasificar la muerte de una persona. Estos dependen principalmente de la funcionalidad de la persona, del deterioro cognitivo que ésta tenga, de la habilidad para comer y beber que tenga y de la capacidad cognitiva o funcional que tenga esta persona. Cuando nosotros conocemos la trayectoria y los retos que presenta cada una de estas trayectorias en el cuidado de la persona, podemos dar un cuidado al paciente de una forma más adecuada e idónea. Conocer la trayectoria de la enfermedad es también importante porque se pueden integrar unos marcos de atención para esa persona. En este caso los profesionales de la salud pueden planificar una atención centrada en las necesidades de la persona que integre a tiempo la atención tanto de tipo paliativo como de tipo curativo dependiendo el proceso o la trayectoria de la enfermedad. Una implicación importante también para los profesionales consiste en que de acuerdo a la trayectoria de la enfermedad se pueden integrar distintos modelos de atención de acuerdo al cuidado de cada persona. Por ejemplo en el cuidado de un paciente con cáncer, en el cuidado del paciente con un Parkinson, una enfermedad avanzada o simplemente los adultos mayores que experimentan un deterioro en sus funciones y una fragilidad progresiva hasta el momento de la muerte. En este caso cuando nosotros hablamos de trayectoria de la enfermedad nosotros podemos identificar en una línea el tipo de enfermedad. Lo podemos representar en un gráfico y esa línea que va de forma horizontal es la que me representa el proceso de deterioro de la persona. A continuación vamos a ver cuatro trayectorias de la enfermedad que son importantes para tener en cuenta al momento de dar cuidado a la persona en cuidados paliativos. La primera trayectoria de la enfermedad es en situaciones agudas. En este caso las personas mueren de forma repentina por causas como un ataque cardíaco, como una enfermedad cerebrovascular mayor o como por ejemplo un accidente de tránsito. Este tipo de muerte se presenta más o menos en el 10% de la población. En países en vías de desarrollo, en países desarrollados. Cuando una persona muere de forma repentina, que es una muerte rápida, es una muerte indolora, es una muerte que no va a causar sufrimiento ni carga a sus familiares. Sin embargo cuando nosotros vemos en los cuidadores familiares o en las familias, el hecho de que una persona muera de esta manera tiene muchas implicaciones sobre todo porque los familiares o no tienen tiempo para despedirse de su ser querido o no tienen tiempo para dar cuidados a este familiar. Entonces como vemos la trayectoria de esta enfermedad, la persona conserva una vitalidad justo hasta el momento antes de su muerte, que es en este caso. Nosotros por ejemplo vemos que este tipo de muerte repentina las personas usualmente no se enteran o no saben ni siquiera el momento antes de su muerte de que esto va a pasar. Entonces este tipo de trayectorias realmente no requieren atención de cuidados paliativos puesto que suceden de forma repentina. El primer tipo de trayectoria en las enfermedades crónicas es la trayectoria de un periodo corto con declive evidente. Principalmente eso sucede en pacientes con cáncer. Las personas que mueren de esta forma son aproximadamente menos del 20% de la población. Entonces ¿qué vemos nosotros en este tipo de trayectoria? Vemos una funcionalidad que es realmente buena en la persona. La persona está fuerte, está vigorosa. Aquí hay un diagnóstico y esto es un tratamiento activo para la enfermedad. La persona se mantiene estable, se mantiene funcional hasta que ella experimenta en este momento un deterioro en sus funciones. Digamos la persona que ya experimenta una pérdida de fuerza, un deterioro importante de sus capacidades físicas o de pronto cognitivas y en este punto la persona empieza a deteriorarse. Justo por acá la persona cuando ya está en situación por ejemplo de cuidados paliativos o cuando la enfermedad ha progresado mucho, aquí la persona va a estar digamos confinada en cama. ¿Qué pasa? Con este tipo de trayectorias nosotros vemos que el paciente tiene tiempo para hacer sus asuntos personales antes de morir. Nosotros vemos en las personas con cáncer que este deterioro se produce principalmente en seis meses. Entonces la persona contrastado con la trayectoria anterior tiene tiempo para resolver sus asuntos, para estar con su familia, para realizar documentos legales o para hacer cualquier otro tipo de actividad que le permita fallecer de una forma mucho más tranquila. Entonces vemos nosotros que el deterioro realmente es muy marcado en los últimos seis meses de vida y que en este caso la persona experimenta muchos cambios, muchos cambios en torno a adaptarse a nuevas situaciones cada día, pero tanto la familia como el paciente en muchas ocasiones se sienten agradecidos de poder morir de esta manera porque es así como pueden organizar sus asuntos personales antes de morir y la familia puede prestar ese acompañamiento. En este caso es muy importante que el profesional de la salud tenga en cuenta compartir información con el paciente y con la familia de la trayectoria de la enfermedad, de los principales síntomas que se van a presentar al final de la vida y organizar los asuntos, pues contribuir a que la persona organice sus asuntos al final de la vida. El segundo tipo de trayectorias dentro de las enfermedades crónicas es la trayectoria de limitaciones a largo plazo con episodios graves intermitentes. ¿Qué pasa en este tipo de trayectoria? Usualmente personas con enfermedad crónica como enfermedad renal, diabetes, hipertensión experimentan este tipo de declive en su trayectoria hacia el final de la vida. ¿Qué pasa? La persona tiene una funcionalidad al momento del diagnóstico pero la persona va a experimentar algo que nosotros llamamos una montaña rusa. En este periodo de tiempo la persona está bien, está recuperada, está fuerte y experimenta unas exacerbaciones de la enfermedad, por ejemplo en la diabetes mellitus el hecho de que el paciente presente por ejemplo una cetoacidosis diabética lo va a llevar a una hospitalización. En esta hospitalización la persona está, digamos, con sus síntomas o su enfermedad agravada va a requerir un tratamiento, va a requerir una hospitalización por un periodo de tiempo corto o prolongado y después de que lo atienden la persona va a recuperar una funcionalidad que tenía antes va a poder otra vez retomar sus actividades de la vida diaria, sus gustos, las cosas que hacía antes de enfermarse. Sin embargo siempre va a estar enferma. ¿Qué pasa? Luego la persona se puede mantener tres meses, por ejemplo, o semanas dentro de esta funcionalidad y esta aparente calma o tranquilidad en su enfermedad. Luego va a haber otro periodo de exacerbación de la enfermedad, por ejemplo en este caso la persona que tenía diabetes ya va a tener por ejemplo una enfermedad renal crónica que lo va a hacer hospitalizarse de nuevo porque sus síntomas y su enfermedad se agravó. Cuando el paciente está en el hospital de nuevo recibe síntomas, de nuevo recibe tratamiento para la enfermedad, de nuevo recibe un ajuste en su medicación y la persona se recupera y llega de nuevo a una meseta que podemos llamar donde el paciente se mantiene de nuevo como si estuviera antes de haber quedado enfermo. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros nos damos cuenta esta gráfica va en una pendiente descendiente nosotros vemos que el paciente recupera una funcionalidad pero no es la misma que tenía en el momento en que la persona estaba sana. ¿Qué pasa? Cuando avanza la enfermedad, cuando el paciente se acerca más al final de la vida la persona va a experimentar unas crisis más seguidas, unas exacerbaciones de la enfermedad mucho más seguidas y en alguna de esas exacerbaciones y en alguno de sus ingresos al hospital, por ejemplo en el caso de una neumonía, la persona va a fallecer y es ahí cuando los pacientes y cuando incluso los cuidadores o los profesionales de la salud no se dan cuenta y dicen que la persona falleció pero estaba muy bien, estaba muy bien de salud y resulta que no, que la persona lleva un deterioro de su funcionalidad a lo largo de un tiempo. En este caso, por ejemplo, nosotros decimos aquí que este periodo es de 2 a 5 años. La persona está bien, enfrenta crisis a la enfermedad, se recupera y así sucesivamente hasta que muere. Aquí nosotros tenemos que principalmente esto se da por enfermedades como falla cardíaca, EPOC, diabetes mellitus, todas las enfermedades crónicas y es importante resaltar acá que más o menos el 70% de la población muere de esta manera. ¿Y qué pasa? Tanto pacientes y cuidadores incluso días o semanas antes de morir no se dan cuenta que están al final de la vida porque su enfermedad, digamos que no presenta una trayectoria tan marcada como en el caso de los pacientes con cáncer. El tercer tipo de trayectoria dentro de las enfermedades crónicas es la declinación prolongada. Esto se produce principalmente por enfermedades como Alzheimer, demencia, Parkinson o por la fragilidad que viene en el adulto mayor producto de la edad. ¿Qué pasa en este tipo de trayectoria? Nosotros vemos que hay un momento de un diagnóstico de la enfermedad y al momento de fallecimiento puede pasar mucho tiempo, incluso 6 a 8 años. Con este tipo de trayectoria nosotros vemos que el paciente no presenta unas exacerbaciones tan marcadas de la enfermedad, sino que el declive va a ser lento y prolongado. Cuando la persona experimenta este tipo de trayectoria de la enfermedad, nosotros nos damos cuenta de que la persona puede mantenerse mucho tiempo enferma, pero realmente la funcionalidad la viene a perder, por ejemplo, meses antes del fallecimiento. En este caso la funcionalidad se pierde, por ejemplo, cuando la persona pierde la capacidad para comer, para alimentarse por ella misma. En este caso, por ejemplo, también para los cuidadores familiares es importante y ellos ven que en algún momento la persona está mucho más enferma y esos cuidadores se preguntan si este va a ser el momento en que la persona va a fallecer, pero hay otros momentos de meseta en que la persona tiene sus síntomas controlados, está tranquila, está parcialmente funcional y el cuidador se va a preguntar en este caso si la persona se está mejorando o se está recuperando de su enfermedad. ¿Qué pasa? Esto puede pasar a lo largo de 4, 5, 6 años, como mencioné anteriormente y comparado con la trayectoria anterior, en este momento sí hay unas mesetas, sí hay unos valles, por ejemplo, de exacerbación de la enfermedad o de recuperación, pero no son tan marcados, con lo cual tanto ni el paciente como sus cuidadores o los profesionales de la salud se van a dar cuenta del deterioro progresivo que tiene esa persona, sino hasta cuando pierde sus habilidades o su capacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria como es cambiarse, vestirse, bañarse o alimentarse, ¿cierto? En este caso, la persona cuando fallece el cuidador es quien más o menos va, la persona que cuida a ese paciente va a ser la persona que se dé cuenta de que ese deterioro está llevando al paciente hacia el final de la vida. Este tipo de trayectoria ocurre más o menos en menos del 20% de la población comparado con las enfermedades crónicas que se presentan en la diapositiva anterior que son mucho más marcadas y que presentan una alta prevalencia. En este tipo de trayectoria también es importante mostrar a los profesionales de la salud que el paciente cuando pierde su funcionalidad, el paciente va a requerir cuidados de soporte mucho más fuertes que en el otro tipo de enfermedades porque la persona se vuelve completamente dependiente de un cuidador familiar o de los profesionales de la salud. Y de este mismo modo, como la enfermedad lleva un curso tan lento y prolongado, realmente no sabemos o no podremos estimar nunca con cierta seguridad cuánto tiempo le falta a la persona para fallecer. Esto puede ser meses o años incluso antes de que la persona llegue al final de la vida. Cuando conocemos las trayectorias de la enfermedad, podemos dar un cuidado paliativo mucho más específico para cada una de las trayectorias. En este caso, en esta diapositiva, nosotros mostramos el concepto antiguo de cómo se integraban los cuidados paliativos en la enfermedad del paciente. Entonces tenemos que aquí hay un momento en el que la persona es diagnosticada y recibe tratamiento activo para la enfermedad y todo el tratamiento es curativo. Es decir, todas las intervenciones, todas las terapéuticas, los procedimientos que se hacen con ese paciente están destinados a aliviar la enfermedad o a quitar ese diagnóstico del paciente. Cuando los médicos o los profesionales de salud entienden que esa enfermedad ya no es curativa, ingresa al cuidado paliativo y se termina el cuidado curativo. Entonces el cuidado curativo empieza por este lado, termina acá y luego empieza el cuidado paliativo. Entonces el cuidado paliativo, como vemos, se da ya en una etapa final de la enfermedad comparado con toda la atención que se dio en el periodo curativo. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta o la literatura se dio cuenta que este concepto está barrado porque la atención en cuidados paliativos se debe dar incluso desde el momento del diagnóstico como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces el nuevo concepto de la integración de los cuidados paliativos principalmente muestra que existe un diagnóstico que puede ser por un cáncer. En este caso el diagnóstico se da y empieza un tratamiento activo para la enfermedad. Todo este tratamiento activo va a tener un gran peso en el desarrollo de la enfermedad del paciente. Aquí decimos que la enfermedad es potencialmente curativa o que se puede curar, pero en este mismo momento nosotros empezamos a integrar el cuidado paliativo, los cuidados de soporte que hemos visto en la unidad 1. ¿Cómo? Si a la persona le empiezan a aplicar una terapia de quimioterapia, va a experimentar síntomas. Va a experimentar síntomas como náuseas, como mareo, como fatiga. Entonces para eso la atención curativa de la enfermedad no tiene tanta importancia como lo tiene la atención paliativa. Cuando damos cuidados de soporte podemos controlar esos síntomas. Entonces vemos que la integración de la atención curativa como la atención de soporte o la atención paliativa empieza desde el mismo momento del diagnóstico. ¿Qué pasa? Cuando ya vemos que la atención curativa, los tratamientos en esa persona no sirven, la enfermedad está avanzando, empezamos a darle mucho más peso comparado con el inicio del diagnóstico a la atención de cuidados paliativos. Y es aquí cuando integramos la atención para el manejo de síntomas, integramos atención para el soporte de la familia, integramos a los profesionales de la salud y al grupo multidisciplinario para que den esos cuidados paliativos. ¿Qué pasa? Nosotros identificamos que a la persona ya le restan seis meses de vida porque el deterioro de su condición, como lo vimos en la trayectoria, ya no se le va a poder curar la enfermedad, sino que hay que empezar a paliarla. En este caso nosotros damos atención de cuidados paliativos completamente a la persona y digamos que incrementamos esa atención que damos en cuidados paliativos. Entonces, ¿qué pasa? Para los pacientes, esa trayectoria de la enfermedad termina con el fallecimiento de la persona. Aquí hay que dar toda la atención en cuidados paliativos, como ya dije, pero esas familias, como lo vemos acá, experimentan con el paciente toda la enfermedad, pero para ellos el proceso no termina con el fallecimiento. Hay un proceso después, tres meses, seis meses después, dice la literatura, en el que se debe dar un acompañamiento a la familia en todo el proceso del duelo y en el proceso de afrontar la pérdida de su ser querido. Como vemos, la progresión de la enfermedad también va, digamos, de una enfermedad que en un primer momento no comprometía grandes aspectos en el sistema de la persona a una parte final donde la progresión de la enfermedad ya afecta a toda la persona y todos sus sistemas. Entonces, en este caso, nosotros, la importancia de esta gráfica es mostrar que la atención en cuidados paliativos se debe empezar desde el momento en que la persona es diagnosticada con unos cuidados de soporte y luego cuando la enfermedad ya no puede ser tratada con fines curativos, integramos la atención de cuidados paliativos de una manera mucho más fuerte, que sobre todo se dice en la literatura que es en los últimos seis meses de vida. Y luego tener en cuenta que al cuidador familiar o a las familias se les debe dar una atención luego de que el paciente fallece porque, digamos, en este caso se ayuda a resolver todo lo que es el duelo y el afrontamiento de la pérdida de un ser querido. Las personas, entonces, como vimos, experimentan trayectorias comunes de enfermedad, sin embargo, el morir es un proceso único para cada una de las personas. Entonces, dependiendo del tipo de trayectoria que tenga la persona de acuerdo a su enfermedad, los retos para los profesionales de la salud van a ser distintos. En algunos casos hay que dar un tratamiento más activo o centrado más en los síntomas, en otro caso habrá que dar acompañamiento, cuidados de soporte por un periodo de tiempo mucho más largo. Sin embargo, la atención de cuidados paliativos en todos estos casos, como nosotros vemos, se ve integrada. En la trayectoria de la enfermedad, cuando la enfermedad es repentina, pues vemos que el cuidado paliativo es muy difícil de integrarlo, pero en este tipo de trayectorias de la enfermedad crónica, el cuidado paliativo es un insumo básico que el profesional de la salud debe tener en cuenta para dar cuidados a ese paciente. Con esto concluimos las trayectorias de la enfermedad. Espero que el tema sea muy importante para ustedes y que lo puedan usar en su práctica diaria. ¡Gracias!